El presidente del Congreso de Quintana Roo espera que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República Mexicana, cumpla sus promesas para dejar el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta en Chetumal, la capital de la entidad, como señaló este fin de semana en su gira por el sureste mexicano. Nos esperamos que sea inmediato, que es el tema de la zona franca y estos incentivos fiscales. Nosotros pedimos el año pasado que debió haber sido a partir del 1 de enero de este año, porque es una decisión que de haberse tomado hoy estaría ayudando de manera importante a la zona sur del estado, sobre todo a la capital Chetumal. Él ha dicho que va a esperar primero a ver cómo se comporta en la zona norte, lo cual creo que nos deja a expensas de lo que hagan otros estados, cuando nosotros tenemos vida propia, tenemos nuestra propia autonomía y no deberíamos estar dependiendo de que si le va bien o mal en la zona norte. El presidente del Congreso de Quintana Roo habló sobre la rechifla que se dio en la explanada de la bandera al mandatario estatal y dijo que esta fue lo que estaba por senadores y diputados federales de Morena. Aquellos políticos que no acaban de entender que no estamos en una competencia electoral, aquellos políticos que no acaban de entender que cuando somos electos por los quintanarroenses lo que debemos hacer es trabajar, aprender a trabajar en equipo para beneficiar al estado. Es muy difícil cuando se está acostumbrado a trabajar para beneficiarse solamente en lo personal. En el presidio pude detectar cómo personajes políticos alentaban estas rechiflas y que son cuando deberían de trabajar en unidad con todos los quintanarroenses. No, yo no alcancé a ver al alcalde, el alcalde está bastante lejos, pero sí me tocó ver a algunos diputados federales y algunos senadores alentando estas consignas. Sí, de Morena, claro. Lamentó esta situación de falta de respeto al álvaro patrio que se conmemoró el pasado domingo y dijo que ahora solamente falta esperar que se den estas promesas ya hechas en el menor tiempo posible. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias. Gracias.